hola a todos y bienvenidos a hirule tv hoy tenemos un videito analizando porque the legend of zelda breath of the wild 2 no la secuela no estará en el nintendo direct o nintendo direct como ustedes le quieran llamar por supuesto esto tiene muchísimo que ver con el tema de la canción canción con el tema de la cancelación del e3 de 2022 y la verdad es que el impacto lógico de la cancelación del e3 ya está surtiendo efecto muchas pero muchas presentaciones de videojuegos independientes hablarán este verano de 2022 ejemplo microsoft ya se ha iniciado en la tendencia de presentaciones independientes gracias al próximo xbox y bethesda games showcase que sin duda presentará toditos toditos los juegos de xbox y por supuesto que microsoft le pondrá toda la carne enlazador en este evento de algún modo debió haber presentado toda esta información esta compañía en el evento e3 de el 2022 pero bueno ya sabemos que se canceló no todos han anunciado escaparates similares todavía pero es lógico que tanto los estudios grandes como los pequeños organizen presentaciones propias en un futuro próximo esto que significa significa que la lógica que es una ciencia nos puede llegar a decir que nintendo hará su nintendo direct entonces es especialmente probable científicamente hablando ojo acá ojo acá ojo acá con la lógica es especialmente probable que nintendo organice una presentación importante que reemplace su e3 ya que tiene artículos importantes pero no todos son de legend of celda breath of the wild 2 o la secuela de breath of the wild entonces hay buenas o hay malas probabilidades de que de legend of celda la secuela hablando de breath of the wild y aparezca o no aparezca en un nintendo direct en el próximo verano pues bien todos en verdad hasta los no fanáticos desean información de la secuela de breath of the wild sobre todo desde que se retrasó hasta principios del año 2023 entonces eso significa que falta aproximadamente un año para el lanzamiento del juego dije aproximadamente eso quiere decir también que gracias a eso breath of the wild 2 probablemente no sea prioridad para nintendo en términos de publicidad este verano porque tiene otros juegos que promocionar probablemente a the legend of celda me lo mande hasta octubre noviembre o porque no en diciembre pero bueno esto hay que platicarlo en un ratito porque híjole hay mucha tela que cortar hubo un momento en que the legend of celda breath of the wild 2 parecía que sería el juego más grande de nintendo este año 2022 sobre todo cuando se confirmó una ventana de lanzamiento en un nuevo tráiler del e3 2021 yo por eso híjole lamento mucho que el e3 se haya cancelado porque en el e3 es donde nintendo nos ha mostrado los avances de la secuela de breath of the wild sobre todo ese 2021 cuando anunciaron así 2022 yo dije madre mía ya en 2022 año mundialista vamos a poder estar jugando este juegazo seguramente será un juegazo ustedes lo saben pero desafortunadamente breath of the wild 2 ya no se lanzará este año lo que significa que la puerta está abierta para que otros juegos de nintendo tomen su trono en el transcurso de los últimos meses nintendo ha revelado y bloqueado ventanas de lanzamiento para muchos juegos que hacen que la competencia para el dominio de 2022 sea una carrera acalorada pokemon scarlet y pokemon violet o pokemon escarlata y pokemon violeta son los competidores obvios para el título de nintendo más importante del año la verdad híjole yo soy muy muy fan de pokemon otro juego que es muy probable que haga que nintendo no hable de la secuela de breath of the wild es splatoon 3 que finalmente se lanza en septiembre entonces como que en verano pueden aprovechar esta ventana de publicidad para incrementar o incrementar las ventas pero también refrescar la la memoria a nosotros los consumidores mientras que chenoblade chronicles 3 fire emblem el juego este se llama tree hopes está mario strikers también el battle league son híjole grandes juegos que tienen planes de lanzamiento este verano entonces la honesta respuesta es que el nintendo direct va a tomar muchísima muchísima calma para hablar híjole claro y conciso estos juegos y no creo la verdad no creo que sea buena idea emocionarnos en este próximo e hipotético nintendo direct para tener nosotros híjole noticias de la secuela de breath of the wild también recordemos hablando de el juego del año no de nintendo recordemos que a principios de este año 2022 también sacó este juego de pokemon legends archivo esto creo yo que puede ayudar a que no exista un evento directo de pokemon como algunas veces ha pasado híjole probablemente tengamos allí algún dlc o alguna expansión de este juego de arceus o de arceus y yo me moriría para que nintendo haga un nintendo directo completito de la leyenda de celda cosa que también es muy probable pero eso lo hablaremos en otro vídeo en este vídeo yo nada más quería comentarles que no nos hagamos tantas expectativas ya nos ha ido del carajo ya no hay que estar pensando o deseando de más no creo que este nintendo directo del verano híjole sea sea para nosotros los celderos de la manera que lo deseamos este tema del nintendo directo del verano es obvio porque pues bueno ya lo dijimos al principio del vídeo no hay detrás y además todo el mundo está haciendo sus eventos propios y nintendo ya tiene esta plataforma perfecta que hace algunos días acaba de sacar también un evento de juegos independientes por ahí no dudo que se nos venga un trick house también de nintendo y por supuesto este mencionadísimo nintendo directo nosotros nos quedamos a la espera y nos vamos a despedir pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia pero sólo uno es el que se atrasa y es leyenda